Hola, otra vez estamos por aquí. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy, antes de empezar nuestra clase, quiero presentarles a nuestro camarógrafo, ya que siempre, siempre que no está, pasamos muchas apuraciones. Sí, él es mi hijo Rodrigo, se los voy a presentar. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, él es el encargado de que los videos queden bien, ¿ok? Y si no bien, por lo menos lo mejor que se puede, chicos, ¿sí? Chicas, vamos a empezar hoy. El día de hoy vamos a poner mucha atención. Primero, ya saben, vamos a hacer nuestra base de lado a lado con hilo sencillo. Una vez que ya lo tenemos así, que no se traspase por detrás, ¿ok? Vamos a agarrar nuestro y otro hilo. Ahorita lo vamos a hacer de colores. Con hilo doble, ¿sí? Vamos a hacer rayitas. Nos deben de quedar más o menos... ¡Ay! Derechas y parejitas. No tan choque como esa, ¿ok? Una vez que ya lo tenemos nosotros así, vamos a meterle el otro color. Estas rayitas nos deben de quedar así. Y le vamos a meter el otro color igual por el medio de la figura. Con hilo igual doble, derecho. Vamos a hacer rayitas. ¿Ok? Así. Para llenar de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Una vez que ya nos quede de esta forma, nos va a quedar así con nuestras líneas así y ya así. ¿Ok? Con otro hilo sencillo, con hilo sencillo que no va doble. Lo vamos a meter por la esquina. Y vamos a empezar a tomar una rayita de aquí adentro. Y nos vamos hacia la otra. ¿Ok? Vamos a caminar en dirección de la cruz. Aquí agarramos el una, ¿ok? Vamos así. ¿Ok? Ahí vamos. La terminamos aquí. Una vez que la terminemos, vamos a regresar de este lado. Pasamos por abajo. Regresamos por aquí. Y igualmente, volvemos a tomarlo, empezando por la cruz. Tomamos una rayita. La otra. Aquí. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta acá y hasta llenar toda nuestra figura. De forma que nos quede de esta forma. Una vez que ya la tenemos de esa forma, cuando nos quede así, este es igual que esta. Vamos a meterlo tomando el pellizquito que hicimos aquí en medio. Este pellizquito exactamente donde pasa el amarillo, ya está agarrado el rosa. Lo vamos a ir agarrando. ¿Ok? Ahí se ve. ¿Sí? Vamos, vamos. Seguimos derecho. ¿Ok? Exactamente donde agarramos el rosa y el amarillo en medio, ahí lo vamos a llevar. Yo se los hice aquí de colores para que podamos distinguirlos. Ustedes lo pueden hacer como quieran, de los colores que quieran o de color liso. Vamos de regreso ahí. ¿Cómo lo voy a tomar? Voy a tomar este. Voy a tomar este, que es el que sigue igualmente aquí, donde hace el pellizquito adentro del cuadro. ¿Ok? Y esta puntada que estamos aprendiendo el día de hoy es esta. Aquí la podemos ver combinada. ¿Le está dando mucho la sombra? Cuidado con tus dedos. Nos les... Este... La vamos a ver combinada. Aquí la estamos viendo combinada con plateado y rosa. ¿Ok? Bueno, pues ya en los otros videos ya vimos esta, ya vimos esta, ya vimos esta, ya nada más nos falta aprender esta. Bueno, ok. Espero y no se les haya hecho difícil. Si tienen dudas, ya saben, escríbanme a mi correo. ¿Ok? Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.